Cuatro personas trataron de asesinar al expresidente Cristiani poniendo bombas en el edificio de Siza y uno de esos cuatro capturados fue el señor Ricardo Núñez capturado por poner bombas e intentar asesinar a un expresidente en ese tiempo, presidente post acuerdo de paz El haberme acusado de terrorista, el haberme acusado, señalado de que yo atenté contra la vida del expresidente Cristiani en su momento y el otro calificativo que él me da es el hecho de que yo soy un desquiciado cuando en ningún momento pues yo vi que él haya mostrado algún dictamen, algún cuadro clínico donde a mí se me haya declarado como tal